hola estoy teniendo muchísimas complicaciones para hacer este vídeo luces una caca el cielo está marrón porque hay una calima estoy congestionada haré lo que pueda hola muy buenas a todos hoy os vengo a hablar de una de las sillas de oficina más demandadas aquí en espacio nuestro mobiliario de oficina y es que es una silla que gusta todo el mundo tiene un estilo básico unos mecanismos súper fáciles y intuitivos y además no deja de ser súper ergonómica la silla además tiene un buen precio vale se queda un precio muy económico que genial porque ya tenemos bastante con la gasolina la silla de la cosaablo es la silla euro moff ancara que seguro que ya os suena muchos de vosotros y es que además de tener una buena ergonomía también cuentan con unas altas prestaciones técnicas para espacios ejecutivos y de trabajo que os voy a enseñar a continuación bueno en primer lugar vemos un respaldo y un cabezal con el mismo acabado malla transpirable y resistente el cabezal además se puede regular en altura e inclinación ofreciendo más alternativas al usuario este respaldo tiene una buena curvatura ergonómica y cuenta con un soporte lumbar que también se puede regular en altura y profundidad este mecanismo nos tiene que proporcionar un apoyo óptimo nuestra columna vertebral y no regular esa profundidad demasiado que al final provocará que tengamos un empuje en nuestra espalda que nos provoque molestias en cuanto a sus regulaciones el respaldo se puede bloquear en cuatro posiciones diferentes de inclinación a este mecanismo se le llama mecanismo sincro y además puedes elegir que esa inclinación esté más liberada acompañando a los movimientos naturales de tu espalda o por el contrario más dura no se consigue gracias al tensor de presión manual que hay debajo del asiento me estáis oyendo muy taponada lo sé lo siento no es cómic en el caso de los brazos tiene una regulación de tres dimensiones es decir se puede regular en altura giro y profundidad y su material es de poliamida negra en cuanto al asiento tiene un tapizado de alta calidad y transpirable en color negro y es un asiento con un alto confort gracias a su buena densidad la silla la podemos regular en altura hasta unos 10 centímetros y por último la base es de acero cromado con cinco radios de 67 centímetros de diámetro bueno como habéis visto estos son los mecanismos que tiene la silla en cara ya veis que es un modelo súper básico pero que se completa a la perfección para tener una buena ergonomía y os puedo asegurar que es uno de los modelos más completos y más cómodos dentro del mercado de la sillería profesional y nada así aguanta un peso de hasta 110 kilos además tiene una base de acero como os he comentado que ayudará a esa resistencia eso sí me encontrado gente que se sienta como si fuera el sofá de su casa en la silla y luego me vienen con que el pistón no les funciona no no hagas esto esto es muy pegriloso muy pegriloso cuando sus medidas también son bastante normalitas vale se puede regular en la posición más alta la silla hasta unos 126 centímetros anchura tiene unos 64 y de profundidad o de fondo tiene unos 62 centímetros por lo tanto esta silla está recomendada para gente que mida hasta el 1.80 1.85 aquí podéis ver a mi compañero pablo que bien le queda midiendo 1.83 y nada aquí en espacio te damos una garantía de tres años vale además tienes un periodo de 14 días de desistimiento por si la silla no te convence una vez que te llegue y nada aguanta un uso intensivo de unas 8 horas lo justo para una jornada laboral y ahora mismo la tenéis en nuestra web a un precio de 195 euros con un 35 por ciento de descuento vale con una entrega en 24 horas y envío gratuito así que es un ofertón correza por ella y nada os dejaré todos los enlaces en la cajita de información a la silla toda información adicional que queráis saber si tenéis cualquier otra duda no dudéis en contactar con nosotros vale seguimos en nuestras redes sociales suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós ya por quejarnos parezco un cadáver pero bueno madre mía que catarro que catarro tengo tengo un catarro de la virgen y